Música 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kita los compas! ¡Kita el color de la beza! ¡Ka el color de la beza! ¡Main cherdas! ¡Main pintar! ¡Ya quita suda! ¡Main cherdas vermai! ¡Quita la agua que la panga! ¡Cantan pabalos, arrucías desintes, arrucías agresivas! ¡Copan, disimua bloc! ¡Ale! Susan Larrus Ari Susanto angkat bola kita laugh dan.... Nur... Mirsa Polano dan gåooo Luar biasa go go go... k έ llorgi berikan semangat kau sempat tadi bisa diagir terlepas Toha bola direbut lagi TDIans 沒錯 masuk ke dalam choke Balo muy rápido. XD Síñón Bay, Síñón Bay Umpan, con Irset Maulana. ¡Uhh! Ahora mismo, vemos Vidal por aquí. ¡Vidal! Oh, ya se lo hacía. ¡Oh, pereza! ¡Oh, el otro play, se lo hacía, fueza. ¡Ayuda ya! Fasta, está bien. Se lo hacía muy bien con el dedo y con el chute. ¡Muchas, está bien! ¡Muchas, está bien! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!